¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para aprender cualquier cosa, no? No es el curso necesariamente. O quizá lo que ustedes hacen también y que consideran que es lo mejor. O sea, les permite aprender mejor. Bueno, a ver, la mayoría ha votado por aplicar. Sí, es una mejor forma de aprender. Alguien ha marcado memorizar, pero no, la memoria se va, se olvida, ¿no? O sea, me refiero a el momento, ¿no? Que ustedes están queriendo aprender algo. Si lo memorizan, se les va a olvidar. Y ustedes, más bien, o la mayoría, no puedo decir cada uno de ustedes, ¿no? La mayoría cuando somos estudiantes, ¿por qué leen o quieren leer casi todo, la mayoría, un día antes del examen? Porque saben que se les va a olvidar después. ¿Por qué? Porque eligen, porque esta es una elección, no es algo que el profesor o el coordinador les dice. Cuando abras el up to day o cuando abras el libro que vas a leer, lo vas a memorizar. No, nosotros no decimos eso. Solo le damos algunas, ¿no? Porque también fácilmente ustedes pueden abrir cualquier página up to day u otras páginas de aprendizaje donde tienen videos muy buenos, bien producidos, etc. El conocimiento está a disponibilidad de cualquier persona en el mundo. Pero si ustedes eligen memorizar, se les va a olvidar. Porque así es, ¿no? Un dato X al aire lo puedo recordar al día siguiente, pero conforme pasan los días se les va a olvidar. Pero es distinto cuando ese dato, no lo memorizo, ¿no? O sea, me lo aprendo 2 más 2 de 4, ¿no? Sino trato de comprender eso, ¿no? El concepto de dónde sale. Y eso en medicina, la mayoría de veces las discusiones en la visita las hago, tengo que bajar, ¿no? A tercer año. ¿Por qué? Porque la mayoría no entendió por qué, a grandes relajos, ¿no? El corazón late así, ¿por qué la cavidad derecha tiende así? Porque lo memorizó. No lo entendió. Recién cuando lo hablamos, lo discutimos, recién ahí entiende por qué la cavidad derecha es una, por qué las cavidades izquierdas es otra, por qué existe la insuficiencia cardíaca izquierda, por qué existe la insuficiencia cardíaca derecha. Recién ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eligió memorizar y no entender. Ahora, si ustedes lo entienden y después, no necesariamente inmediatamente, pero después lo aplican o aplican ese conocimiento entendido en un caso clínico, que no necesariamente tienen que ir al hospital, Loaiza o al hospital Cayetano o cualquier lugar a ver pacientes, a cualquier caso clínico nuevamente que puedan tener en internet también. Entonces, este conocimiento, caso clínico de tal tema. Entonces, aplico ese concepto a resolver ese caso clínico, que me va a quedar mejor todavía ese conocimiento. Y por lo menos esto es mejor aplicar que memorizar. Nuevamente, esto es una elección. Ahora, los otros puntos. Bueno, esto yo lo aprendí de profesor, ¿no? De alumno, ¿no? Hubiera querido aprenderlo de, conocerlo al menos, ¿no? De alumno, pero bueno, eran otras épocas. Entonces, en realidad, Bloom lo hizo distinto, pero se acomodó y creo yo que así es una manera más didáctica de entender este tema de aprendizaje. Aquí en el artículo completo está en el, este no es mi yape ni mi plin, este es el poderle del artículo que está acá. Bueno, estábamos acá, ¿no? Recordar, comprender, aplicar. Pero si ustedes van más allá, analizar qué puede ser comparar, contrastar, ¿no? Ya, yo leí acá, pónganse en el Harrison. Pero a ver, voy a contrastar con el UpToDay a ver si dice lo mismo. Entonces, no solamente lo estás leyendo de nuevo, no solamente lo estás entendiendo de nuevo, sino estás comparando los conocimientos que pueden ser iguales o pueden diferir algo. Pero en ese contraste también se les va a quedar el concepto. Mucho mejor. La siguiente que hacemos ya los profesores, que es evaluar. Cuando evalúas dos cosas, no solamente tienes que volver a leer o leer de nuevo o profundizar el tema para armar una pregunta. No solamente es una evaluación nuevamente de memoria, pues, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para esto? No, sino armar un caso para que se pueda más o menos plantear el diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico que el tratamiento dar. Entonces, eso también es un aprendizaje. Ahora, la evaluación también puede ser juzgando, debatiendo entre uno, profesor, o entre ustedes también. En su mismo grupo pueden hacerse una pregunta, el otro hacerse otra pregunta, etc. Y esto de crear también, ¿no? Obviamente crear no significa copiar y pegar, ¿no? Porque algunos crean, entre comillas, ppts así. O crean monografías de esa forma, ¿no? Copiando y pegando, eso no es crear nada, ¿no? Crear significa hacer algo desde cero, ¿no? Pero para crear tienes que usar varias cosas que van desde acá. Y ojo, esto no es una escalera, por eso algunos autores no lo llaman pirámide o no quieren llamarlo pirámide, porque se puede pensar como paso, ¿no? Tienes de comprender y de su frente evaluar, etc. O haría un concepto que no necesariamente se puede aplicar inmediatamente. Pero si ustedes van más allá de recordar o de memorizar, creo que van a aprender más, o mejor, o de una manera más eficiente. Esta lectura también da unas sugerencias, ¿no? Como una manera de aprender. Algunas cosas ya las mencionamos, ¿no? Esto del comprender más que memorizar. Algo que ayuda bastante también es enseñar o explicarle a alguien el tema, ¿no?